Buenas, ¿cómo andan? ¿Preparados para otra mini clase de yoga? Listo, pónganse cómodos, sáquense las zapatillas, las ojotas, las chancletas, lo que tengan puesto, aflojen, bien, muy bien, cuerpo bien relajado, bien relajado, vamos a empezar soltando las cervicales, aflojen bien las cervicales, bien, los músculos del cuello, hombros caídos, como siempre, bien, aflojamos los hombros, respiro, presionen bien, exhalo, suelto, respiro, exhalo, respiro, expiro, bien, manos en la cintura, flexionamos rodillas y rotamos la cadera, rotamos la cadera, ahí, sientan la parte baja de la columna, sientan los huesos de su cadera, trabajen conscientes, sintiendo lo que están trabajando y aflojo, bien, flexionamos rodillas, lubricamos, lubricamos, ahí, ahí, y rotamos tres veces a un lado y tres al otro, sientan las rodillas, aflojo, los dedos de los pies, ahí, estiren bien el empeine, un pie, el otro, bien, y aflojo, muy bien, vamos a estirar, inspiro y estiro, esto lo tiene que hacer todas las mañanas, gente, todas las mañanas, despegar vértebras, le hace muy bien a la columna, aflojo, todas las mañanas, respiro, expiro, exhalo, como si se desperezara, ahí, 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 aflojo, una vez más, respiro, estiro, 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 aflojo, bien, flexionamos rodillas, al pecho del mentón, y vamos a bajar, bajo, 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 ahí, libero las tensiones de la espalda de la columna, y vértebra por vértebra subo, siempre despacio, lo último que incorporo es la cabeza, flexiono al pecho y bajo, 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 aflojen, 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 y subimos, arriba, subo, 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 y aflojo, bien, muy bien, muy bien, separamos las piernas, manos en la cintura, inspiro, arqueo, la cabeza cuelga, arriba, sientan el trabajo de cada una de las vértebras, visualicen su columna, arriba, piró, arqueo, al otro lado, sientan la columna, el torso, la cabeza siempre cuelga, relajado el cuello, arriba, piró, arqueo, arriba, otra vez, inspiro, arqueo, bien, arriba, brazos en cruz, torsionamos la columna, inspiro, cruzo, miramos la mano de arriba, arriba, subimos, inspiro, cruzo al otro lado, sientan la torsión, cintura, espalda, cuello, arriba, inspiro, cruzo, arriba, una vez más, inspiro, cruzo, arriba, y aflojo, suelto, 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 molino nuevamente, este trabajo le hace re bien, el molino descontractura todas las vértebras, ahí, 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 muy bien, hacemos una torsión más, que también es facilísima, piernas separadas, brazos en cruz, una mano detrás de la cintura, inspiro, y me tomo del hombro, torsionando hacia atrás, abro, mano en la cintura, torsiono hacia atrás, siempre visualizando, sintiendo, abro, piro, torsiono, abro, abro, y aflojo, trabajen siempre conscientes y trabajen siempre sintiendo, ¿eh? Bien, piernas a nivel de cadera, vamos a flexionar una pierna arriba, y nos abrazamos de la pierna, ahí, miren un punto fijo para mantener el equilibrio, aflojo, con la otra, arriba, ahí, manténganse abrazados, aflojo, cambio, arriba, aflojo, arriba, eso, sostenga, aflojo, y aflojo, bien, vamos a ir a una silla, una silloneta, un silloncito, y van a apoyar, la pierna al costado, ahí, vamos a entrelazar los dedos, los colocamos debajo de la nuca, siempre cuello y hombros relajados, vamos a inspirar, y vamos a ir a un lado, ahí, me detengo un ratito, arriba, inspiro, exhalo, sostengo, arriba, una vez más, inspiro, exhalo, trabajen consciente, sintiendo, disfrutando de su cuerpo, arriba, aflojo, suelten la pierna, vamos con el otro lado, deslazamos, inspiro, exhalo, consciente, sintiendo, arriba, expiro, exhalo, arriba, una vez más, pico, es muy chico este estudio, por eso se me corta la cabeza, se me corta la pierna, arriba, muy bien, diez, felicitado, aflojo, aflojo, y por último, estiramos bien el esqueleto, piernas bien juntas, inspiramos, estiren con fuerza, exhalo y bajo, se toman de los gemelos, presionan hacia adentro, arriba, inspiro, estiro, 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 sientan huesos, músculos, exhalo y bajo, arriba, una vez más, estiren, 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 exhalo y bajo, como si con la frente quisieran tocar las rodillas, cuello bien flojo, arriba, y aflojo, bien, soltamos bien el cuerpo, piernas a nivel de cadera, saltamos sobre los talones, ahí, 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 aflojo, flojo, 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 muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, vamos a respirar un ratito, eh, se van a poner cómodos, pueden sentarse en el piso, buscarse un almohadoncito, un sillón, una silla, cómodos, y vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, y vamos a descansar, la respiración suave, tranquila, conéctense nada más que con su respiración, nada más, donde estén, quédense quietos, que el cuerpo se quede quieto, que la mente se quede quieta, permítanse no hacer nada, ni con el cuerpo, ni con la mente, disfruten de este momento de tranquilidad, que el cuerpo asimile, cada movimiento que hemos hecho hoy, respiración tranquila, profunda, y consciente, muy bien, y despacito, vamos abriendo los ojos, tranquilos, tranquilos, traten de hacer, como les digo siempre, esta respiración, diariamente, diariamente, diariamente mantengan esta respiración consciente, porque la respiración es la que nos mantiene alertas, despiertos, con mejores pensamientos, con pensamientos más claros, reales, entonces, no se pierdan la oportunidad de sentirse mejor, córranse un poquito de la rutina, y empiecen a experimentar, estas nuevas alternativas, que son muy beneficiosas para la salud de la mente, y para la salud del cuerpo, bueno, y antes de despedirme, les voy a leer un mensajito al azar, encuentra esa luz y ese amor que solo están guardados en un lugar llamado corazón, es ahí donde hallarás la paz y el amor hacia ti mismo, es ahí donde está tu fuerza, es ahí donde está tu equilibrio físico, emocional, mental y espiritual, solo ahí puedes, solo ahí te puedes encontrar, hoy abre tu corazón a todas las posibilidades, que puedan aparecer en tu vida, date el permiso de sentir, dense el permiso de abrir el corazón, de sentir, de expresarse, de manifestarse, de la mejor manera, les dejo un beso grande, y nos vemos en el próximo mini video de yoga, hasta la próxima, bye,